...expediente 859-01-2016 Recurso extraordinario interpuesto por Lucinda Rosario García Quispe contra la resolución 1177-2016 del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones en el proceso del Consejo Distrital de Villa María del Triunfo Por doña Lucinda Rosario García Quispe concurre el abogado Arnaldo Huaricayo Torres Por el señor Ángel Ignacio Chilingano Villanueva Concurre el abogado Julio César Castiglioni Guiglino Bien, señor abogado, tiene la palabra para su informe Gracias, señor presidente, dignos magistrados Tengo a este ilustre colegiado a solicitar se sirva declarar infundado el recurso extraordinario por afectación al debido proceso y la tutela procesal efectiva interpuesto contra la resolución 1177-2016 Vengo en representación de mi patrocinado Ángel Ignacio Chilingano Villanueva Regidor de la Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo En primer lugar, señor presidente, dignos magistrados no se ha dicho nada nuevo de lo que se dijo en el informe oral que dio mérito a la resolución 1177 El regidor emitió las resoluciones eso ya está en la resolución y no lo vamos a discutir ni lo vamos a traer a colación En el recurso extraordinario interpuesto en su primera parte, no señalan cuál es la transgresión del debido proceso y la tutela procesal efectiva solamente se remiten al artículo 11 que son las atribuciones del alcalde, del regidor que el regidor no puede cumplir funciones de carácter ejecutivo o administrativo Lo mismo hacen más adelante cuando señalan el artículo 11 y el artículo 10.3 que la labor del regidor es de fiscalización señalan que es un derecho fundamental conforme al contenido esencial del derecho en la tutela procesal efectiva y señalan una sentencia del Tribunal Constitucional de la motivación, el error de la justificación pero no dicen en qué la resolución está indebidamente motivada señalan una resolución del Tribunal Constitucional pero no dicen que la resolución está indebida motivada en estos argumentos señalan que la resolución es arbitraria y deben obtener una resolución venida a derecho del agravio producido la peticionante dice que le causa agravio en el 2.1 la resolución emitida que le causa agravio en su derecho de defensa que le causa agravio la vacancia solicitada yo no sé que a una vecina que pide la vacancia en qué le causa agravio obviamente tras el periodo de vacancia está el alcalde de la municipalidad distrital de Villa María del Trinco hablan de la omisión inexcusable del artículo 20 numeral 20 ¿qué es lo que sucede? el artículo 20 numeral 20 el artículo 20 es atribuciones del alcalde el numeral 20 dice el alcalde puede delegar sus atribuciones administrativas en el gerente municipal ¿cuándo sucede esto? sucede cuando el alcalde está en el cargo para desconcentrarse en sus funciones le delega sus funciones al gerente municipal gerente tú resuelves para yo resolver como alcalde las cosas más importantes como la gestión y también dice que le delega las funciones administrativas políticas no administrativas políticas y las políticas ¿qué son? hoy día es aniversario de Villa El Salvador anda reemplázame hoy día es aniversario de San Juan de Miraflores distritos vecinos anda reemplázame eso lo puede hacer ¿estando el alcalde presente? sí señor presidente son dos facultades que tiene el alcalde delegar al gerente municipal la facultad resolutiva y la facultad de representación cuando el alcalde está presente es de mal gusto mencionar el jurado nacional de elecciones como ejemplo pero un ejemplo es que el presidente del jurado nacional de elecciones le diga a uno de sus miembros hoy día es el día de la OMP no puedo ir anda representame esa es una facultad no administrativa sino es una facultad de carácter política de eso se trata señor presidente en consecuencia hay una equivocada interpretación cuando dicen que el artículo 24 no señala que el teniente alcalde reemplaza al alcalde por licencia del consejo municipal señor presidente el consejo municipal aprobó la licencia del alcalde a pedido de parte el teniente alcalde asumió el cargo de teniente alcalde emitió cuatro resoluciones y en esas resoluciones se suele ser gerente municipal y eso es lo que se le está cuestionando se le está cuestionando que emitió actos administrativos cuando estaba en el ejercicio del cargo hoy día se dice que tenía que haber juramentado como alcalde mentira el artículo 5 de la ley orgánica del jurado nacional de elecciones inciso U dice que el jurado nacional de elecciones entrega credenciales proclama candidatos pero el señor lo que estaba es encargado del despacho de alcaldía por licencia de el alcalde la resolución 420 con esto termino señor presidente 2009 del jurado nacional de elecciones hace la interpretación sistemática del artículo 11 del artículo 24 y del artículo 20 numeral 20 de la ley orgánica de municipalidades donde habla con mucha claridad sobre el particular y dice que el teniente alcalde reemplaza al alcalde es más podría reemplazar al alcalde si está ausente sin acuerdo de consejo y sabe por qué presidente porque no puede haber vacío de poder el alcalde se puede desaparecer se va de viaje 20 días sin pedir licencia el teniente alcalde está facultado en reemplazarlo si señor presidente porque la administración pública no puede haber vacío de poder por estas consideraciones señor presidente por la majestad de la ley y el derecho solicito a este ilustre colegiado muy respetuosamente se sirva a declarar improcedente el recurso extraordinario por afectación al debido proceso interpuesto o al mismo derecho señor abogado en el punto 10 y 11 señor abogado un minuto y cortamos su exposición sí presidente en el punto 10 y en el punto 11 de la resolución recorrida en el punto 10 dicen que está en el ejercicio de las funciones administrativas el señor el teniente alcalde encargado de la alcaldía en el punto 11 dice que los actos administrativos que ha emitido han sido en el ejercicio del cargo de alcalde encargado entonces por eso dije señor presidente no se ha dicho nada nuevo en este informe oral por esas consideraciones señor presidente reitero lo solicitado en la parte introductoria de este informe oral muchas gracias